Has estado buscando en YouTube videos de cómo hacer tu tapa para tu terrario, pero los que encuentras son muy sencillos y en muchos casos poco estéticos, que no son buenos o no te gustan y sigues buscando y encuentras otros tutoriales de tapas de terrario donde realmente las tapas del terrario son sumamente improvisadas y peor aún. ¿Qué facilitan que nuestras mascotas se escapen de su terrario? Pues bueno, en este video te vamos a enseñar cómo hacer realmente una tapa de terrario. Para eso necesitamos cuatro escuadras de metal, además de una malla mosquitera metálica. ¿De acuerdo? También de eso necesitamos un termostato. Este termostato vamos a pedirlo con su sonda y bueno, también vamos a necesitar iluminación, un foco de tubo de LEDs para nuestro terrario y obviamente sus adaptadores, cable calibre 14 y obviamente no puede faltar silicón, clavos y lo más importante de todo. Una tabla de contrachapado de media pulgada de 65 centímetros de largo por 50 centímetros. Y a esta le vamos a hacer un recorte de un rectángulo de 45 por 30 centímetros. Dos tablas de contrachapado nuevamente de 65 centímetros por 6.5 centímetros. Una tabla de 6 centímetros por 45.5 por 2 centímetros de alto. Y tres tablas de 2 centímetros por 65 centímetros de largo por 6 centímetros de profundidad. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la estructura. Con las tres maderas lo que vamos a hacer es utilizar el ángulo metálico, hacer una marca, como podemos estar observando en la imagen, y a partir de aquí hacer unas perforaciones para empezar a atornillar estas partes. Una vez atornillados los tres maderas con dos de los ángulos va a quedar sumamente sólido esta parte. A continuación de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con la madera, que es de contrachapado, vamos a ponerla como tapa. Vamos a voltear la imagen para que ustedes mismos puedan verlo. Vamos a colocarlo de esta manera. Y con clavos vamos a empezar a unirlos. Una vez que ya estén colocados con estos clavos, vamos a poder levantar la tapa completa sin ningún problema. A esto, ya que tengamos esto, lo que vamos a hacer es hacer unas perforaciones en el contrachapado de 65 centímetros, un rectángulo para que quepa el termostato, la parte de arriba también vamos a colocar una franja, y otros dos espacios en la parte de hasta atrás de nuestra madera. En esos dos espacios de hasta atrás, vamos a atravesar los adaptadores para que conecten a la luz de nuestro tubo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a utilizar estos espacios principalmente para acomodar lo que es el termostato y lo que es el termohidrómetro. ¿De acuerdo? Y la segunda de esta madera de contrachapado la vamos a colocar en la parte de arriba de nuestro terrario como si fuera la tapa de abajo. En cuanto al sistema de electricidad, realmente no es complicado. Si ven nuestro adaptador al tubo, tiene dos cables. Lo que vamos a hacer es el cable de calibre 14, vamos a separarlo en dos, y estos dos cables, y estos dos cables, para que vean que está en vivo, los vamos a empezar a unir. ¿Ok? Al momento de que los hayamos unido de manera separada, nuevamente los vamos a unir juntos. ¿De acuerdo? Para que entre estos dos formen solamente un cable. ¿Ok? Esto les va a funcionar mejor que si los unen todos juntos, porque así tienen mejor agarre. Después de que hayamos terminado eso, lo que vamos a hacer es con cinta aislante, cubrir el cable expuesto. Una vez eso, vamos a hacer las medidas, porque vamos a colocar lo que es un apagador. Vamos a revisar cuánto necesitamos de cable para unirlo al apagador. Ustedes pueden revisar en algún otro video de YouTube, cómo instalar un apagador. Es muy sencillo. En un extremo del tubo, con el cable, vamos a sacarlo y unirlo directamente a nuestro apagador. Y el otro extremo que tenemos, que se conecta al otro extremo de nuestro tubo, vamos a unirlo directamente a la clavija. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a seguir con lo que es el apagador. Vamos a agarrar otro pedazo de cable. Vamos a colocar rápidamente el tornillo que tiene el apagador y lo vamos a enrollar con el cable. ¿De acuerdo? Igual, una pequeña trencita, sin ninguna complicación. Y ya después de que hayamos hecho la trencita por completo, lo único que vamos a hacer es cortar un poquito el excedente y apretar un poco más el pedazo de cable, para que no haya algún falso. ¿De acuerdo? Una vez hayamos hecho esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar ese tornillito que tenemos ahí junto al otro extremo de nuestro apagador. Y así lo que podemos hacer al momento de prender, mejor dicho, al momento de apretar el botón de nuestro apagador, vamos a cortar la corriente eléctrica o vamos a dejar que ésta fluya adecuadamente. ¿De acuerdo? Realmente no es tan complicado colocar lo que es un apagador, pero sí tienen que tener un poquito de habilidad en estas cuestiones de electricidad para que les haga. No es mucha, realmente no es complicado. Ustedes pueden ver que es sumamente sencillo hacer esta adaptación. Una vez que ya tenemos esto, vamos a revisar las distancias. ¿De acuerdo? Ah, bueno, pues ya tenemos completamente un cable que es de un extremo que conecta al apagador y el otro extremo de nuestro tubo que va con el otro cable, vamos a hacerlo junto con nuestra clavija. Vamos a descarapelar un poco de ese cable y los dos cables de cada extremo los vamos a unir a la clavija. Una vez que los hayamos unido a esta clavija, pues bueno, realmente ya estamos casi finalizando el proceso. ¿Ok? Para unir los cables a la clavija, parece trabalenguas, pero ya de tanto decir cable me equivoqué. Lo único que vamos a hacer es quitar estos tornillos que tiene la clavija, meterlos como lo hicimos con el apagador y ya tenemos nuestro sistema de electricidad. Lo único que hacemos es con cinta aislante cubrir los cables para que se vean mejor y no se estén desconfigurando y ya, listo. Tenemos nuestra iluminación. Ahora, con la malla de mosquitero, vamos a hacer un rectángulo, ponerle silicón a la malla y a la madera, que se pegue y después clavar la misma malla a la madera. Como pueden ver, lo que hicimos fue colocar silicón en toda la parte de las orillas de nuestra tapa de nuestro terrario y quedó sumamente firme. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con una de la parte de nuestra tapa de nuestro terrario? Bueno, debimos de haber hecho igual una perforación para colocar el termohidrómetro. Por su parte, para el termostato es lo mismo. Solamente hay que empezar a acomodar tanto los cables junto con el mismo termostato para que pueda empotrar de manera adecuada y ya no tengamos ningún problema. Y ahora sí, ya tenemos nuestra tapa con nuestro terrario que tiene lo que es su sistema de iluminación de focos LED para que tampoco gastemos tanta luz. Los focos y los cables no se están viendo, lo cual mantiene la estética y obviamente tenemos a cualquier acceso y en cualquier momento podemos estar revisando los parámetros de nuestro terrario. Y bueno, lo que nos interesa a todos, ¿cuánto? Dinero, saca, busca, dinero, dinero, dinero. Tienen que invertir para hacer su tapa de su terrario. Bueno, por los barrotes de madera fueron 97 pesos, fueron 4 barrotes. Por un enchapado de madera de 5 milímetros fueron 50 pesos. Y por la malla de mosquitero de 1 metro fueron 85 pesos. Además, la pintura negra a base de agua fueron 75 pesos. Y lo que sí considero que debería de tener es la lámpara de tubos de LED de 50 centímetros que costó 120 pesos. Junto con estos, daría un precio total de 399. Si ustedes ya le quieren agregar el termostato que les cuesta alrededor de 500 pesos y el termohidrómetro digital, que en realidad les va a costar unos 300 pesos más, aunque yo lo conseguí en 120, su precio terminaría siendo de 1,019 pesos. Pero la decisión ya es suya, así que ustedes vean con cuánto pueden contar para hacer la tapa de su terrario. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!